Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tips de Día Viernes con Carla Díaz Moa. Hoy día les voy a mostrar cómo podemos lograr convertir un labial que es brillante, un labial más que brillante, digamos, exterminado glóseo o hidratante, a mate. Esto es súper fácil de hacer. A ver, ya. Yo tengo el labial ya, miren, se fijan que es un color un poco brillante, no es un tono mate, ya que no tenga brillo. Vamos a utilizar un polvo compacto, cualquiera que ustedes tengan en polvo o... Un polvo que diga, quiere decir que ustedes tengan ya sea compacto o en polvo. Yo voy a utilizar este en polvo, ustedes pueden usar cualquiera, pero idealmente que sea translúcido, ya, que no tenga color. Entonces vamos a sacar el exceso y lo vamos a ir aplicando sobre el mismo labial para que le demos este efecto mate. En el fondo el labial absorbe un poco el polvo y se vuelve mate. Claro que yo les recomiendo, sí, que debajo del labial igual aplíquense un lip balm, ya un bálsamo labial, para que no se vea tan... no se reseque tanto el labio, si quieren lograr este efecto. Y yo lo puedo difuminar con los dedos. Se fijan que se vuelve mate, ya no brilla ya como brillaba en un principio, ya. Ahora, si quieren volverlo más mate, le siguen aplicando más polvo en todo el lugar que brille. Pero ese es un tip en el fondo que ustedes pueden usar en el caso de una emergencia, que quieran así convertirlo así como rápido. No, no quiero que se me vea brillante el labial, le aplican un polvo encima y ahí lo vuelven opaco. Así que bueno, espero les haya gustado el tip y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!